La cumbia que nos dice, la cumbia de los toquesitos Llegaron inalcanzables del sabor, llegaron las lonas Hagan fila con las lonas perronas, hagan fila con un chingo de lonas perronas Y le trajeron a Super Chango, venga Llegaron maniáticos, llegaron maniáticos, llegaron maniáticos El script dice, el skybo, les traigo un verso Porque nace del alma y del corazón Porque quiero mi saludo para la mejor organización Con maniáticos activos, representando a todos Nueva York Maniáticos, 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 maniáticos Eh, ajá, eh, ajá, eh, ajá Ándale, llegó la Jessy, la Millie, Morena, los casalones, la Tipsy La Tipsy, la Tipsy, la Tipsy, la Tipsy, eh, la Tipsy, la Tipsy, eh Ándale, ahí llegó Ortega Toda la gente los... El loco maniático Llegó Estrella Latina El bolillo Llegó el pinche bolillo Aventurero Del sabor Llegó el... Llegó el Chobi Cumbia Latina Sonido maniático Ese gorjito Junior García Ándale, maniáticos Marcos Próximamente 16 aniversario ¡Vámonos! En vivo Un arroz, un capullo Somos tus changuitas Con mucho orgullo Venga para Yuli Mini, Oyuki Madeline, Leona Llegó la Leona Lulú Llegó La China, la China, la China, la China, la China Jessy Ese cachorro Y los que me faltaron Lo dicen las changuitas Chelli Madeline ¿Hoy con quién? Todas las changuitas Todas las changuitas Todas las changuitas ¡Vamos! Uno, dos, tres Hablarse otra vez Acaba de llegar Con famosísimo MEDA Anageli Y la pequeña Ari Hoy ¿Con quién? Con David Jorge Más cabrones que bonitos Aquí andamos Y no nos vamos Allá nos topamos Y si nos vamos Allá nos topamos Toda la nueva era La nueva era La nueva era Y famosote Morales Johnny Alvin Scrappy Kevin David Vázquez Mi tocayo Ese fantasma Mr. Panda Snoppy Para los traviesos de Guerrero Zepatlán Para el Yeyo El Chucky Y el Morro Dale Llegó el famosísimo Yeyo Ortega Ese Chell Para Dani Juniors Es el Davidos Y Spidiaka Y Shaili Records Shaili Records Ramón Alonso Y Chamaco Morenita Y Cel Lady Son Famosísimo La famosísima Chaparrita Llegó la Chaparrita Llegó la Chaparrita Chacazote para la nueva era Ya venimos Ya llegamos Ya con sonido Superchango Ya nos reportamos Nos dice el famosísimo Spidi Fantasma De todo el está Fantasma Para el microbozo Ese migallo Llegó el pinche gallo Es el Spidi Para Richard Rojas Sonido Fantasma USA Y Latini De Woodside Para el cachorro Sonido Sombra USA Y todos los que me faltaron Claro que sí Chaquitos Chaquitas también Salud para ellos